Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Moisés Garnica y el día de hoy vamos a hacer un trasplante de esta plata de jitomate a una cubeta más grande porque ya nos dimos cuenta que este jitomate no es jitomate cherry, así que necesita mucho más tierra de la que tiene a los jitomates no les gusta el encharcamiento, así que para eso lo que vamos a hacer es asistente, si te acercas por favor para que los amigos vean miren amigos, estos son los hoyos sirve para que cuando le pongan el agua todo se vacía y nada más absorbe la planta ahí están los orificios en la base de nuestra cubeta y con eso vamos a favorecer el drenado de nuestro jitomate tenemos acá nuestro bote de hojarasca, composta preparada, fresca y vamos a colocar al fondo después vamos a presentar nuestra cubeta para generar un molde aquí sale, aquí sale así es, y nos faltan los tutores, necesitamos cuatro palos, cuatro tutores, vamos a buscarlos ahí hay uno muy grande sí, este es el que necesitamos y necesitamos otros tres un poquito más pequeños y como ven amigos este es nuestro huerto para cuidar nuestras plantitas ven amigos, ven, este es nuestro huerto para cuidar nuestras bonitas plantitas papá, ese palo no cocida está rojo es que cuando estás parado casi no sales, pero cuando estás más, más para abajo, más sentado pues ya sales mejor ah, muy bien sí amigos, así es como se puede hacer sencillo, porque si no los palitos no se soportan más vamos a tratar de que el jitomate ni siquiera se entere de que ha sido trasplantado para eso lo que tenemos que hacer es remover la cubeta del sustrato y prácticamente todo pasarlo así idéntico a la maceta acérquese asistente por favor miren amigos, aquí pueden ver como la raíz del jitomate ya invadió ya llegó al fondo de esta maceta pequeña es por eso que necesita más tierra al fondo así que bueno y así como está igualito lo ponemos ahora, ya que tenemos nuestro jitomate presentado vamos a colocar los tutores esto es para sostener nuestro jitomate vamos a rellenar de tierra vamos a hacer un buen riego y después vamos a tejer el tutorado para sostener la planta para que no se vaya de lado ven como aquí están las flores de jitomatito hay que tener cuidado de no apachurrar las ramas de no cortarlas lo único que queremos es sostener el tallo ay, si le das muchas vueltas papá, eso ya está muy arriba porque ya lo pones cuando ya no sale porque el jitomate por aquí va a seguir creciendo ya casi terminamos ahora lo único que falta es hacer un buen riego ¿por qué no quieren que se entere el jitomatito de que está trasplantado? porque los jitomates o las plantas en general sufren un poco cuando se cambian de maceta su raíz no está preparada para estar cambiando de maceta cada rato por eso tenemos que hacerlo de la manera más discreta posible que el jitomate no se entere que ni siquiera se dé cuenta y que sus raíces ya van a encontrar más camino para crecer saluda pues muy bien, hola amigos hoy vamos a regar una planta el jitomate un poquito más abrolo más, más, más más así como lluvia bye amigos bye suscríben campanita dale click arriba bye ahora vamos a hacer las otras plantitas muy bien amigos cuerderos muy buenas terras no otra vez uno, dos, tres estás tapando el lente baja el dedo más así tú tú tienes que cargar el teléfono con tu manito abajo ándale así esos palitos tienen que tratar de que se se ponen parados ay papá ¿qué pasó? dale stop dale stop